Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en ChorcheZGZ. Hoy voy a hablar sobre la gran sorpresa del Union Berlin en la Bundesliga en la temporada 22-23. Uno de los equipos más míticos de la Bundesliga 22-23 fue el Union Berlin, que consiguió ser cuarto a pesar de hace unos pocos años antes, haber ascendido a la Bundesliga desde la Bundesliga 2. El Union Berlin hizo una gran temporada. Logró quedar en cuarta posición detrás de Bayern, Borussia Dortmund y Leipzig y clasificarse para la UEFA Champions League, la cual esta temporada está jugando. Su máximo goleador fue Becker, con un total de más de 10 dianas en la portería. El Union Berlin hizo una gran temporada en la Bundesliga, jugó la Europa League, pero fue eliminado por el Union Saint-Gilles. Ese Europa League no la ganó el Union Berlin, la ganó el Sevilla. Pero el Union Berlin estuvo intentando hasta el último momento ganar la Liga de Alemania. Hay algún momento que estuvo muy cerca del Bayern o del Dortmund, que en ese momento iban líderes. Muy cerca, como por ejemplo, alguna vez llegó a estar a tres puntos del liderato y podría haber ganado la Liga. Pero estuvo muy cerca y dio la sorpresa igualmente, habiéndose clasificado a la Champions. Le tocó en la Champions el Madrid, que es uno de los equipos más difíciles que le podría haber tocado a la Champions. Y ha quedado eliminado de la UEFA Champions League prácticamente. Y en la Bundesliga tampoco va muy bien esta temporada, casi rozando el descenso. Así que este es un resumen muy resumido de la temporada del Union Berlin, la cual fue una gran temporada y se lo puso muy difícil a sus rivales. Así que, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y adiós.